Mujeres de barrios y repartos de Chinandega participaron en una velada artística realizada por la Comisión de Género en Saludo al Día Internacional de la Mujer. Bueno, en este día hermoso, día de nosotras las mujeres, hoy 8 de marzo nosotros decidimos hacer una celebración, una peña cultural para compartir con nuestras mujeres dirigentes, con nuestras mujeres concejalas, con nuestras mujeres estudiantes, con nuestras mujeres diputadas de la Asamblea Nacional, compartir algo que a nosotras las mujeres como que lo compartimos, que es la alegría de ser mujeres. Bueno, la verdad que nosotros las mujeres nos hemos venido abriendo campos, en lo laboral, en lo profesional, en el hogar, creo que hemos superado los tiempos del pasado, el día de hoy podemos decir que la mujer trabaja, tiene su hogar y lo puede mantener por uno mismo. La actividad contó con la participación de grupos folclóricos chinandeganos. ¡Muchas gracias!